Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de este Laberinto de los Famosos a través de la señal de C7 Jalisco. Mi nombre es Karina Hernández y quiero adentrarlos en el laberinto cinematográfico porque el día de hoy tengo el gusto de recibir a parte del elenco de la película Cuernavaca. Bienvenidos muchachos, bienvenidos. Me gustaría que se presentaran cada uno. Yo me llamo Dulce. Dulce, qué gusto tenerte conmigo el día de hoy. Qué emocionada estoy de que estés participando en esta película. ¿Tú cómo te sientes? Yo estoy muy contenta de mi papel. En la película que me llamo Nelly. Nelly la película. Ahorita que nos platique un poquito qué hacen. ¿Te paso el micrófono? ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Alejandro Andrade, director de la película Cuernavaca. Emilio Puente, actor principal. Hola, Moisés Arizmendi e interpreto el personaje de Andrés, el padre de este joven. Wow. Platícame por favor de la película, de cómo te involucraste. Cuéntame todo esto. Bueno, hay que decirle a la gente que esta es una peli para toda la familia y de una hora y media de duración. Es una peli familiar, accesible, entrañable. Es la ópera prima de Alejandro Andrade. Él nos platicará más un poco cómo fue concibiendo este proyecto. Y a mí me llegó el casting, el casting de este hombre ludópata. De un hombre en sus 40, irresponsable, deprimido, castrado por una madre, que es el personaje interpretado por la señora Carmen Maura, por una madre poderosa, fuerte, hostil, y que no sabe bien a bien cómo llevar su propia vida, mucho menos va a saber cómo llevar o cómo apoyar la vida de su hijo. Corazón, platícame por favor, ¿cómo vives el participar en una película, en una cinta que se esté exhibiendo, que la gente ya la puede estar checando, que los están siguiendo ustedes como actores, siendo tan joven? Este, bueno, yo desde chiquitito siempre le dije a mi mamá que quería ser actor, entonces esto desde el principio me ha gustado muchísimo y ojalá pueda seguir en esto. Padrísimo. Ahora sí, cuéntame. La parte de la dirección, ¿qué tan difícil es guiar a tus actores, al de la música, al de la luz, es al señor de la cámara, qué tan difícil es conjuntar todo eso en un mismo proyecto y elevarlo con Cuernavaca? Pues tiene un alto grado de dificultad, creo que justamente la parte de la que más aprendí en todo este proceso fue de la parte humana, de cómo relacionarte mejor con las personas, cómo colaborar, cómo aceptar también a veces comentarios que pueden ser mejores que los tuyos, entonces formar un equipo, eso es lo más complicado. Y en cuanto a los actores, pues el gran reto es que venían de procedencias muy distintas. El planteamiento de la película era que quería combinar actores para representar el mundo de la burguesía con no actores para representar el mundo popular, entonces a la gente de casting le pedimos que buscara gente por todos lados, que fuera a la calle, queríamos gente real en la película y luego los sometimos a un proceso de taller de actuación, ensayos, o sea, fue un proceso largo, pero el gran reto era que todos parecieran en el mismo universo y que nadie estuviera más arriba o más abajo y bueno, fue combinar a una gran actriz como Carmen Maura, que es la española Musa de Almodóvar, con gente como Dulce o Emilio que nunca habían hecho nada, Amoy, o sea, eran gente de muchas procedencias muy distintas con formas de aproximarse al trabajo actoral muy distinto y bueno, el reto fue unificarlos, pero luego también hay colaboraciones súper ricas como la música que mencionas, que en este caso la hicieron dos compositores, Andrés Sánchez Májer y un argentino que se llama Pablo Malauri, que todo fue a distancia, él grababa las canciones allá, no las mandaba, todo fue como por internet, pero fue muy muy bonito el proceso. Dulce, pláticame por favor, ¿cómo te sentiste cuando te invitaron a participar en la película y que te dijeron, quedaste en el casting, que dijiste, voy a estar en una película, me van a ver en la pantalla grande, ¿cómo te sentiste esa emoción, esa alegría? Cuando yo te vi la película, cuando yo estoy adentro del cine, estoy muy contenta porque de mi papá fue Deli, la tía de Andy y mi mamá de Charme, Maura. Sí, oye, y cuando te viste en la pantalla grande dijiste, esa soy yo, soy dulce, ¿qué sentiste? Estoy muy impresionada, estoy muy contenta. Muy bien, corazón, ¿cómo elegir un buen papel, cómo elegir un buen proyecto cinematográfico? ¿Cómo encontrar una buena propuesta? La verdad es que los actores siempre nos la jugamos y nos la jugamos con el guión, es lo primero que vemos, si el guión es bonito y es sólido o sentimos que tenemos algo que contar, que este fue mi caso, pues nos enamoramos. El segundo elemento con el que uno dice es con quién voy a trabajar y entonces ya ves si te llevas bien o no te llevas bien o si son actores de los que te vas a pegar de su prestigio o al contrario, con los que no te quieres relacionar y igual si tienes a directores experimentados o no, a lo mejor el guión está flojo pero tú dices, no, pero este director la va a sacar bien. Aquí era el guión porque Alejandro era su ópera prima y no nos conocíamos, no habíamos trabajado en comerciales ni antes juntos, pero en este caso yo le aposté al guión y creo que es todavía mejor el director que el guionista que hay que decir que los dos es el mismo Alejandro. Padrísimo, platícame por favor, tú eres el de las redes sociales, me imagino, tú ya traes un chip incluido desde que naciste, cosa que nosotros no, le has de saber muy bien manejar al Twitter, Facebook, Instagram y todo eso. No, ni tanto. No, bueno, pero dime, ¿qué te dicen tus amigos cuando te ven en esas fotografías, en estas entrevistas, en esos videos, qué te dicen tus cuates de la escuela? ¡No inventes! Mira, lo que todo el mundo me dice es cuándo va a salir la película porque la grabé hace tres años. ¡Qué bárbaro, señor Pinto! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Eso es lo que todo el mundo pregunta. Y no, pues me dicen que está súper padre, que felicidades y todos me felicitan. Les deseo mucho éxito, felicidades, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Este sea el inicio de muchas sorpresas más y muchos Óscares y todas esas cosas. Y me encantan de moda, ¿no? Ojalá, Dulce quiere un Óscar. Ah, claro. Yo quiero la alfombra roja y los Óscares. ¡Eso! Muchísimas gracias, muchas felicidades. Nosotros continuamos con más de la señal de C7 Jalisco en este laberinto de los famosos. Regresamos. Muchas gracias.